Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy la Viti Romerito. Os envío un súper saludo bien sanito desde este lado del charco. Espero que estéis muy bien y que estéis disfrutando de muy buena salud, muy buen tiempo y mucha abundancia con vuestra familia. Hoy vamos a hablar de cómo puedes ganar 10 dólares por comentario en YouTube sin comentar. Te voy a presentar un tutorial paso a paso con todas las herramientas que yo estoy utilizando para que tú también puedas generar 10 dólares por comentario sin comentar en YouTube si me spamea a nadie haciéndolo todo muy legal. Te voy a enseñar exactamente el paso a paso de cómo hacerlo y te voy a enseñar mis herramientas secretas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Viti Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a ver cómo puedes ganar 10 dólares por comentario en YouTube sin comentar nada. Voy a abrir un blog de notas para que lo tengas. Lo primero que tienes que hacer es entrar a YouTube. Dentro de YouTube vamos a hacer una búsqueda específica. Voy a poner unos corchetitos. Búsqueda específica, que ahora mismo te voy a decir cuáles. Otra cosa que tienes que tener es entrar a la página, que es una herramienta que vamos a promover. Esta es la herramienta que vamos a promover, pero te voy a decir cómo y es esprisci. Luego tienes que tener un guión específico para promover la herramienta. Y por último, tienes que saber a quién promover la herramienta. Vamos por partes. Lo primero que te digo es que tienes que entrar a YouTube. Vamos a ello. Y una vez en YouTube, te he dicho que tienes que hacer una búsqueda específica. Esa búsqueda es cómo obtener más visitas en YouTube o más suscriptores. En fin. Aquí vamos a poner cómo tener más visitas en YouTube. O bien puede ser cómo obtener más suscriptores en YouTube. En fin. Tú vas a poner aquí las búsquedas parecidas a esta. Yo puse la más genérica y abierta, que es más visitas en YouTube. Y te aparecen una serie de búsquedas. Vas a tener que instalar la herramienta BitIQ. ¿Ves? Esta herramienta que es BitIQ. Yo tengo dos. Tengo BitIQ y tengo TubeBuddy. En la descripción vas a encontrar los enlaces a ambas. Son gratuitas las dos. Yo utilizo más TubeBuddy porque es mi favorita y la que creo que es más completa. Pero específicamente para este tipo de búsquedas vamos a usar BitIQ. BitIQ lo que te va a dar es lo siguiente. Mira, tú aquí tienes las visitas en YouTube. Y hay un montón de videos que te dicen cómo hacerlo. Tú vas a abrir unos cuantos. Vamos a abrir, por ejemplo, este. Vamos a ver este. Y vamos a ver este. Y este otro. ¿Vale? Los estoy abriendo aquí. Y lo que tú vas a hacer es una búsqueda específica. Fíjate que BitIQ te pone estos datos, suscriptores, visualizaciones. Ya está este abierto. Mira, por ejemplo, este es uno que nos dice un truco para tener miles de visitas reales. Y lo que nosotros buscamos es los comentarios. Los comentarios. Y vamos a buscar comentarios con más de X suscriptores. No vamos a buscar canales grandes. No queremos, por ejemplo, este Promax Pro Team, 6700 suscriptores. No, no nos interesa este canal. Nos interesan más chiquitos. 300. Este incluso 1180. En fin, este tipo de suscriptores, 938, que no han alcanzado todavía el nivel de monetización para YouTube. A ver, puede funcionar con canales ya monetizados, pero esos ya saben más cómo hacer su trabajo. Entonces, no les hace falta tanta no ayuda. Esa es la primera parte. Hasta aquí. Y luego dice que vamos a entrar a la página de Spreezy. No voy a ir a Spreezy. Esto es spreezy.com. Spreezy.com. Y en Spreezy, si te fijas, es hacer tus videos virales. Lo que hace esta plataforma es conectar nuestro canal de YouTube con nuestra audiencia favorita. La audiencia que realmente va a comprometerse con nosotros, va a participar con nosotros. Le van a interesar nuestros videos y nos va a hacer virales. Es de pago. Eso sí. Bueno, eso es lo que hace Spreezy. Conecta a los creadores con la audiencia para que generemos ingresos. ¿Vale? Cómo crecer tu canal en YouTube rápido y aquí viene cómo trabaja la herramienta y tal. Y tú, evidentemente, no vas a comprar aquí nada. Te vas a ir hasta abajo, la parte de hasta abajo, y ves que aquí dice cómo funciona. Contáctanos, programa de afiliados. Le vas a dar clic al programa de afiliados y te vas a suscribir. Es súper fácil. Yo como ya estoy suscrita, me aparece aquí, pero es muy fácil suscribirse. Voy a abrir una ventana de incógnito para que veamos el proceso. Esta es la página. Me voy a ir hasta el final. Y aquí al final, en suscribirme como afiliada o afiliado, si eres chico. Mayormente mi audiencia son chicos, eso lo sé. Y es muy fácil. Mira, tu nombre, tu apellido, tu email, un password, no soy robot y estás de acuerdo. No te van a llamar, no te van a pedir comprobantes de pagos, no te van a pedir tu Skype, nada. Eso sí, se toman su tiempo para aprobarte. A mí me tardaron unas dos semanas en aprobarme, pero me aprobaron. No te piden nada, no saben tu historial, no saben quién eres, así que no tengas miedo de pedir que te aprueben como un afiliado. Bueno, ¿cuánto pagan? Pues aquí lo pone. Estructura de comisiones, 20% estándar, 20%. ¿Cuánto es lo mínimo que uno debe gastar en Esprisci? Me voy a ir a la página. Te lo digo ya, son 50 dólares de mínimo. Es decir, cada que la gente compre aquí, pues tú te vas a ganar 10 dólares, porque el mínimo son 50. Entonces, al ser mínimo 50, tú ya tienes 10 dólares asegurados por cada persona que compre algo en Esprisci. Incluso tienen gift cards y son súper buenas. Mira, tienes paquetes de 50, el mínimo, 150, 250, súper fácil. Lo menos que puedes ganar son 10 dólares y el máximo por cada uno de los compradores son el 20% de esto. Que como soy muy buena para matemáticas, voy a sacar la calculadora y te lo digo ahora mismo. Es que son 10, así que serán 100. El 20% son 100. Es lo que te puedes ganar por cada uno de ellos. Vamos a poner aquí 250 por punto 20. 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares está muy bien. Bueno, ya tenemos dos cosas. Ya tenemos el YouTube, ya sabemos lo que buscamos. Ya tenemos la de Esprisci y ahora vamos a ver el guión para promover la herramienta. El guión para promover la herramienta es el siguiente. Me lo he hecho en inglés y en español, porque probablemente el público anglo sea más propenso. Perdonad por el ruido, hay muchísimo ruido hoy en casa. Como sabéis, estamos encerrados y tengo a toda mi gente aquí metida. Entonces tendréis más ruido estos últimos vídeos. Como te comentaba, yo ya la tengo aquí preparada para ti y la tengo en inglés y en español porque probablemente tú te quieras animar ahora mismo al público anglo. ¿Por qué te puedes animar? Hombre, pues porque no te hace falta absolutamente nada más que dejar el mensaje y se acabó. No hay nada más que hacer. Este es el guión. Reemplaza las palabras dentro de los corchetes. Si es más de una palabra, elige solo una por mensaje. Ojo, no copies, no detengas el video ahora mismo. Te voy a dejar aquí abajo también el enlace a esta hoja para que tú simplemente copies y pegues. Cambies aquí esto y se acabó. Tú tienes que cambiar los corchetes. Por ejemplo, hey, querido, ¿qué tal? Hola. Aquí su nombre. El nombre de ellos. De quien va a recibir el correo. No tú. El de ellos. Y aquí si viene el tuyo. Mi nombre es y tu nombre. He estado trabajando como social media consulta, en YouTube consulta, en YouTube X. Yo qué sé. Lo que tú hayas puesto relacionado con el social media. Está claro. Durante X años. Por ejemplo, sería en mi caso. Hey, mi nombre es Betty Romerito y he estado trabajando como social media consulta durante 10 años. He visto que tú, y aquí le pones o marca o canal, comentario, acerca de aumentar las necesidades de YouTube. Perdóname por los errores. Ya sabes que tengo dislexia y lo voy viendo al final. He visto que tú marca, bla, 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 y tienes un excelente, increíble, genial canal. Tus videos son súper entretenidos y definitivamente no estás teniendo los resultados o visitas que deberías. Por eso quiero presentarte una herramienta sencilla y barata que puede lanzar tu canal directo a la luna. Esto te ayudará a llegar a los visitantes reales y suscriptores que realmente les guste y quieran participar en tu canal. Participar en tu canal. Incluso te ayudará a ser viral. Puedes ver montones de gente usando la herramienta aquí. Y aquí vamos a poner el enlace que nos ha dado Esprisci como afiliados. Aquí. En mi caso, como yo ya lo tengo, es este. ¿Ves? Aquí está mi Esprisci, me lo acaban de dar. Estoy súper contenta. Iba a grabar este video hace un par de semanas, pero como no me habían dado el enlace, pues no lo grabé. Y aquí está. Es así y ya pones tu enlace de afiliado aquí. A mí me gusta pasarlo por Byly porque se ve más bonito, pero si no quieres pasarlo por Byly, pues no lo pasas. ¿Vale? En palabras llanas, esta herramienta conectará tus videos a una plataforma de anuncios de YouTube y puede alcanzar hasta el 90% de Internet. Quiere decir que cualquier audiencia está a solo un clic de distancia. En adelante, cuando promuevas tus videos, automáticamente filtraremos las visitas de Low Engagement, como los niños con dispositivos de sus padres, para maximizar las visitas y el presupuesto. Si esto te parece interesante para ti y para el crecimiento de tu canal, siéntete libre de checarlo aquí. ¡Vas! Y aquí ponemos nuevamente el enlace. Si tienes cualquier pregunta, dale al replay este mensaje y hacelo saber. De lo contrario, no pasa nada, solo pensé que podría ayudarte enviándote esto. Mucho éxito y tu nombre aquí. Y una postata. Si navegas yendo al final primero, como hago yo, porque esto yo lo hago mucho, me voy primero al final de la página, aquí tienes el punto clave. Tenemos una herramienta simple y muy asequible que le permitirá obtener distancia de suscriptores rápido. Y le ponemos nuevamente en los corchetes, acceso inmediato aquí o aquí lo tienes y el by link aquí. Si te quieres animar al público anglo, exactamente eso mismo. Hey, dear, hi, hello, enter the name here, my name is, enter the name here. Todo está en inglés, listo, para que tú puedas enviar el mensaje. Exactamente igual que está en la parte de la web en español, pero en inglés. ¿Vale? Ya lo tienes preparado. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos la página, tenemos el guión. Acuérdate que tenemos que tener el enlace afiliado y eso te tardará un par de semanas. ¿A quién le vamos a promover y cómo? Bueno, pues hemos dicho que habíamos visto aquí estos anuncios. Y estos son los comentarios que hace la gente a este tipo de videos. Truco para tener miles de visitas reales. Vamos a buscar gente que tenga pocos seguidores, suscriptores. Entonces, puedes animarte con muchos, ¿eh? Más seguro es que tengan muchos y ya estén haciendo bien su trabajo. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver alguno este. Gojikids. Le damos clic a Gojikids. Y vamos a buscar que Gojikids tenga más información. Le damos clic en más información. Y vamos a buscar su correo electrónico. Si no está, buscamos otro candidato. Este no nos ha servido. Entonces, nos vamos aquí abajo. Buscamos en los comentarios gente que tenga suscriptores. Este, por ejemplo, de Limbo, 109 suscriptores. Yo buscaría más de 100 porque son los más interesados. Aquí, mira, esto. Ver dirección de correo electrónico. Miren, bla, bla, bla. Le damos clic a ver dirección de correo electrónico para consultas comerciales. Le decimos que no somos un robot y enviar. Cogemos el correo electrónico. Vamos a quitarlo. Eso sí. Lo copias. Copiamos la dirección de correo electrónico. Lo guardamos. Y le enviamos el mail con exactamente esto que te he dicho aquí. Por favor, ten mucho cuidado. Quita los corchetes. Estos no los pongas. Entonces, si vas a usarlo así, por ejemplo, vas a ponerle A y el nombre del canal. En este caso era, vamos a ver si lo encuentro. El nombre del canal es Jlimbo. O si tiene un nombre, pues mejor. Pero aquí no se le ve el nombre. Así que vamos a ponerlo así. Sin más. A Jlimbo. Mi nombre es Jlimbo. Mi nombre es Jlimbo. Y borras todo. Betty Romerito. Las negritas también las quitas. Estas están simplemente para que tú sepas exactamente dónde escribir. Y he estado trabajando como bla, bla, bla. Pero ves, lo que quiero que veas es que he quitado los corchetes y he quitado las negritas. Si no, va a quedar fatal. ¿Vale? Lo vuelvo a poner como estaba para que tú te descargues bien la plantilla. ¿Vale? Y así lo vas a hacer con al menos 30 correos diarios. Con 30 correos diarios te aseguro que alguno va a mirar y a comprar la plataforma. Y tú ya te ganaste tus 10 dólares por comentario. Si compra el paquete más bajo. Si compra el paquete más caro. Pues hombre, ya son 50 dólares. Que ya no son nada, nada despreciables. Así que ya sabes. Vamos a recapitular. Entramos a YouTube. Vamos a buscar cómo tener más visitas en YouTube. O bien, cómo tener más suscriptores en YouTube. O truco para aumentar suscriptores. O truco para tener más visitas. O bla, 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 bla. Y vamos a enviarles un correo electrónico con el guión que ya te he dado. A ellos les vamos a probar la herramienta. Recuerda que tienes que tener el enlace de afiliadores Prici. Y que tardan aproximadamente dos semanas. Más o menos. No te asustes. Si esperas, sé paciente. A mí me tardaron dos semanas. Yo pensé que ya no me lo iban a dar. Pero sí, en dos semanas me lo dieron. Y ahora yo puedo ya promover esta herramienta. Que me parece muy, muy buena. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Recuerda que aquí abajo, en la descripción, te voy a dejar el enlace a VidaEQ. El enlace a TubeBuddy. El enlace a Sprici. El enlace a mi autorrespondedor favorito. Gratuito. Para que no tengas que pagar nada por enviar los mensajes. Y este script que estás viendo aquí en pantalla. Y de esta forma, tú puedes ganar hasta 10 dólares por comentarios en YouTube sin comentar nada. Has visto ya el tutorial paso a paso. No te falta nada. Simplemente implementarlo. No te hace falta nada. Y recuerda que YouTube ahora mismo, en esta época de cuarentena, está siendo una muy buena opción para monetizar. Porque la gente necesita entretenerse. Es una de las cosas que mejor está funcionando. Es momento de aumentar los canales, de crecer los canales. Y esta herramienta nos va a ayudar a hacerlo. A nosotros y a todos los YouTubers que hay por ahí empezando. Y que se están animando ahora que está esta cuarentena y tienen que estar en casa. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya servido. Recuerda que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Mírate los videos que te voy a dejar aquí abajo porque son bastante interesantes y te van a ayudar mucho. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que no te pierdas nada, nada de lo que pongo. Y corre la voz con tus amigos para que todo el mundo pueda tener opciones de monetización. Recuerda que este año, a pesar de todas las circunstancias, tiene que ser nuestro año. ¡Vamos! ¡Gracias!